¡Suscríbete al canal! El recorrido por el Centro Histórico de Saltillo Después del recorrido se realizaron concursos de habilidades donde el Motoclub Gárgolas se llevó los aplausos de los demás bikers El sábado alrededor de la 1.30 de la tarde se llevó a cabo un recorrido desde los terrenos de la feria hasta el ejido de San Antonio de las Salazanas En dicho lugar tuvieron una comida para todos los bikers y sus familias Para cerrar el evento el presidente Emilio Cervera dirigió unas palabras para los bikers y agradeció su presencia Y con un gran concierto con los grupos Oxido y Los González hizo por terminar dicho evento Cabe destacar que algunos grupos se quedaron todavía el domingo para presenciar el partido de México contra Holanda Con imágenes de Luis Úñiga para RSG Deportes informó Carlos Cárdenas